Bailas en minifalda, que risa que me da, que me da, porque se te ve la tanda, la tanda, y no puedes esperar que te de. Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, gana el party, leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, gana el party. Su meneo me la deja al palo y le dejo mi hacha hasta que caiga. Su meneo me la deja al palo y le dejo mi hacha hasta que caiga. Leña para el carbón, leña para el carbón, gana el party, leña para el carbón, gana el party. Aquí es una chica que le gusta el humo, que le gusta el humo, que le gusta el humo. Toda la mirada se la lleva cuando ella se menea el humo, se menea el humo. Aquí es una chica que le gusta el humo, que le gusta el humo, que le gusta el humo. Toda la mirada se la lleva cuando ella se menea el humo, se menea el humo. Su meneo me la deja al palo y le dejo mi hacha hasta que caiga. Su meneo me la deja al palo y le dejo mi hacha hasta que caiga. Pim, pum, pam, mamuta, leña para el carbón Pim, pum, pam, mamuta, leña para el carbón Y te bailas en mi falda, que risa que me da Porque se te ve la tanga y no puedes esperar que te de Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, en el party Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, en el party Su meneo me la deja al palo y le dejo mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja al palo y le dejo mi hacha hasta que caiga Prendiendo fuego la pista de nuevo, DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex ¡Gracias! ¡Gracias!